Estamos en el kilómetro 943, totalmente a oscuras, aquí colisionó un camión con un vehículo, el vehículo venía conduciendo un señor mayor y habría colisionado de atrás al camión que iba en rumbo a Carmen de Patábanas. Bueno, la síntesis de lo que aquí pasó, este vehículo que estamos viendo, muy oscuro, claro está, colisionó de atrás con un camión, este vehículo lo ha conducido por un señor mayor, y aparentemente al intentar pasar al camión lo envistió de atrás, allí vemos el camión más adelante también que está trabajando la gente para intentar liberarlo, ya nos vamos a acercar también a ese lugar. Bueno, esta es la EcoSport que colisionó con un camión, que está allí adelante, estamos intentando... Buenas noches. Hola, buenas noches. Muy bien, ¿usted? Bueno, esta es la EcoSport. Quedó en estas condiciones, no fue muy fuerte el impacto, repito, este vehículo ha conducido por un señor, dicen, de avanzada edad, por lo menos los testimonios que hemos podido recoger en el lugar. Esto es kilómetro 943. ¿Cómo andamos? ¿Venías manejando el camión? Sí. ¿Sentiste el impacto de atrás? ¿Qué fue lo que pasó? No lo vi atrás, cuando venía. Ajá. Y se le empezó a ir para todos lados el auto, lo acomodó y cuando se largó a pasarme a mí, no sé, perdió la conciencia y me chocó de golpe así. Tiroido, me chocó. Me tiró la batea del camión completo, todo por la banquina. Ajá. Quedó pegado el auto. Y cuando lo logré acomodar en la banquina del camión, se fue para abajo el auto. Ajá. Y se vio tierra, parecía que había volcado, ¿no? Pero por suerte no pasó a Mayores. No, no pasó a Mayores. Está bien. El camión poco y nada. No, sí, sí. Parece que sí. Ajá. El impacto fue fuerte atrás. El impacto fue fuerte atrás. Está bien. Bueno, gracias. ¿Cómo le va? Sí. Bueno, este es el camión con el cual colisionó el vehículo. El hombre es un señor de cerca de 80 años de edad. Pero por suerte la cosa no pasó a Mayores. Digamos, no hay nadie herido de consideración, salvo, bueno, chapas como ustedes pueden ver, ¿eh? Este es el camión. Y aquí es donde impactó la EcoSport. Bueno, se hace muy dificultoso poder trabajar en este lugar. Oscuridad extrema, salvo las luces de los vehículos que permiten que se logre visualizar un poco lo que aquí está pasando. Está la gente de Defensa Civil, que ya se está retirando del lugar. La policía de tránsito. Y, lamentablemente, otro episodio más de los que ha habido durante este fin de semana. ¿Señor? ¿La policía necesidad tendrá? Bueno, la síntesis de lo que aquí ocurrió, kilómetro 943, iba un camión de una reconocida empresa de la comarca. Fue embestida atrás por una EcoSport, que era conducida por un señor mayor. Salvo las cuestiones de chapas, después no hay mayores consecuencias, por suerte. Y, bueno, y como es habitual, trabajaron en el lugar los que habitualmente lo hacen. Hoy no fueron convocados los bomberos voluntarios de Cano de Patacones porque no hacía falta. Mapuchito Noticias desde el lugar de los hechos. Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia. Desde la comarca para la región. 25 de mayo, 455 Viedma. El Dos Comunicaciones se agrandó, cambió de local y tiene lo más variado en productos para sus clientes. Tecnología en celulares, audio y video. Reparamos tu celular. Visítanos en nuestro nuevo local de Colón 361 de Viedma. Lo que no está en el Dos Comunicaciones, no existe. El Dos Comunicaciones, Colón 361 Viedma. Viedma. Bicicletería Marcelo. Amplia variedad de bicicletas. Los mejores precios. Todo en accesorios. Además, mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada. Te asesoramos porque somos ciclistas igual que vos. Visítanos sin compromiso en 7 de marzo, 176 de Patagones. O en caseros 1314 de Viedma. Bicicletería Marcelo. Cementos del Valle. Precio, caridad, sin competencia. Llamá al 2920 47 66 81. Al 52 15 32. Parque Industrial Carmen de Patagones. Mini Mercado Raíces. Carnicería, verdulería, almacén, kiosco. Abierto todos los días. Colón y Lorenzo Martínez, Patagones. Carnicería La Diagonal. Tenemos para ofrecer carne de ternera, carne de lanar, borrego, cordero, capón, lechones, cerdo, pollos de campo, embutidos de elaboración propia, hamburguesas, chorizo puro cerdo, milanesas, matambre relleno, salamines caseros, las mejores parrilladas de ternera y cordero. Seguinos en nuestras redes sociales. Instagram, arroba Carnicería La Diagonal 2020. Facebook, Carnicería La Diagonal. WhatsApp 2920 47 87 10. Dirección Garrone 30. Metalúrgica SaoCore. Somos fabricantes de cortinas metálicas, de aluminio y acero inyectado. Automatización de portones, cortinas estándar, blindadas, micro perforadas, acero inoxidable, galvanizadas, ventas de motores y repuestos. Con un servicio post venta y todo asesoramiento personalizado. Comunicate al 2920 15 30 80 27. O encontrarnos en Facebook como SaoCore. O en nuestro local, Antártida Argentina 3396, San Antonio Oeste, Río Negro. Porque lo más importante es lo que hay detrás de la cortina.